...composiciones, pensando en esto de la práctica social, pensando en esto del servicio y de su labor. Hermano, inspirado, con voz fuerte, que aquí nadie lo está viendo. Recibámoslo pues con un aplauso. Gracias. Gracias. Como decía aquí nuestro amigo, preparé dos composiciones. Una con respecto a preguntas más personales y otras con respecto a preguntas acerca de lo que vivía haciendo el servicio social. Entonces quiero empezar con un fragmento de lo que ha sido la historia de mi vida. Dice así. Entonces David me preguntó, ¿qué es lo que te gusta? A lo que respondí. Me gusta compartir, me gusta amar, me gusta ser feliz, me gusta reír, me gusta llorar, me gusta escuchar música, me gusta estar en silencio, me gusta jugar al fútbol, me gusta dormir mucho, me gusta hacer oficio, me gusta hacer nada. Me gusta estar con mis amigos, así como también me gusta estar solo. Me gustan muchas cosas, pero sobre todo me gusta estar vivo, porque a veces uno se muere sin perder la vida. Se rió David tras ese final inesperado y dijo, está bien, pasemos ahora a lo que no te gusta. Suspiré y traté de ser lo más breve posible. Lo que no me gusta. Sencillo. Que me mientan, que me usen, que me excluyan, que me ridiculicen, que traten mal a mis seres queridos, que boten basura a la calle, que me golpeen en la nariz, que sean intolerantes, envidiosos y amargados. Por eso yo no hago ninguna de estas cosas, pues es la regla de oro. No tratar a los demás como no quieres que te traje. Interesante, dijo David. Pasemos ahora a mi siguiente pregunta. ¿Cuál es tu sueño a alcanzar, tu razones de vivir? Me puse un poco nostálgico. La respuesta a esta pregunta me ayudó a secar muchas lágrimas en noches oscuras, frías y aglomadoras. Para responderte, debo ir al pasado momento. Antes solía soñar con una vida normal, diría yo. Soñaba con poder graduarme y ser el orgullo de mi padre. Como mis dos hermanos mayores, soñaba con poder estar acompañado por él. En las pruebas del Estado, soñaba con viajar con mi familia a Bucaramanga, donde nació mi padre, y poder construir una casa gigante allá y vivir tranquilos el resto de mi vida. Soñaba con poder trabajar en un taller de joyería con mi padre. Diría que este sueño se cumplió a medias, porque tuve la oportunidad de trabajar con él, pues mi padre era el mejor joyero. Con más de 20 años más o menos de experiencia, en este arte podía hacer milagros, con aquellas joyas que tenía que repararse, que a veces él por distraído dañaba. A esos arreglos que para mí eran imposibles, él les llamaba barbachos. Aún no entiendo por qué le decía así. Pero a veces la vida cambia a la noche o a la mañana. Mi padre en abril de 2018 le diagnosticaron cáncer de estómago. Hace como unos cuatro meses antes, presentaba síntomas con esta enfermedad. Fue un proceso de degradación física y mental para mi padre y para nosotros. Pero teníamos fe de que Dios los sanara. Pasó el tiempo hasta que llegó el día de su muerte, 17 de enero de 2019, a las 10.50 pm más o menos. Sí, esta edad es y será mi realidad. Mi padre falleció, pero aún vive mi corazón. Pero no es lo mismo. Ha sido difícil para mí el poder superar no solo la muerte de mi padre, sino también la muerte de aquellos sueños que compartía con él. Por eso me replanté y me propuse nuevos sueños. Ahora tengo una nueva luz, que son mi madre y mis dos hermanos menores. Ahora mi sueño es que los sueños de ellos se hagan realidad. David, como vio por esas palabras, me abrazó fuerte y dijo, eres un guerrero fuerte, quisieras saber lo que piensas o quieres hacer. Me saqué los ojos un poco, pues las niñas aguabas respondí. Es obvio que ya no soy un niño. Tengo una gran responsabilidad. Quiero emprender en todo lo que haga. Quiero seguir siendo feliz a pesar de las circunstancias. Quiero poder perseguir y alcanzar mi sueño. Quiero graduarme ya. Quiero lograr aquello que mi padre no alcanzó a lograr. David sonrió e hizo una última pregunta. ¿Cuál es tu forma de pasar el tiempo con tus amigos? Qué buena pregunta. Para muchos a veces es algo sencillo. Para mí es lo mejor. Mis amigos y yo a pesar de no tener dinero para salir. Además de que cuando queremos salir, nadie se pone de acuerdo. Nos reunimos cada vez que jugamos en los descansos, en talleres y hablamos de todo. Yo me río mucho con la forma en que se discuten las cosas. Es una racocha. A veces pelean de una forma que no parece pelea. Sin violencia. Bueno, no tanta. Un poquito nomás. Pero se ríen mientras están en desacuerdo. Sí, básicamente ese es mi parte. Poder hablar y compartir tiempo. Risas. Y a veces comida. Nos encanta comer. Diría que eso es lo que nos une. Ya que es un gusto que todos tenemos en común. Amamos la comida. Gracias. Gracias.